Vamos a la suelta Para ajustar la gama, mueve el deslador hasta que el logotipo de la izquierda esté oscuro y personal de la derecha esté en esta bici Ay mierda, pues es que coño, no sé cómo hacerlo Yo creo que lo voy a poner a dejar así, ¿vale? Yo ya sé que ya ha tenido demasiado tiempo, pero yo nunca lo he jugado, solamente he sabido de él Vamos a ver qué peda, a ver si me cago de miedo Nueva partida Le voy a poner, no está, normal, dice el pesadilla de mente Le voy a poner normal, ¿vale? A ver, dice Judas, contiene violencia intensa, sangre, contenido sexual, gráfico y lenguaje vulgar Que lo disfrute, dice, ay yo creo que no lo va a disfrutar, joder, pero bueno A ver, vamos, dale Pero hoy los terminó con audios conmigo para que vean lo que se siente, que se siente una pinche Al parecer venimos en un carrito Arrasca pedo, dice, ánimo del roche Si esta noche se acuestan tarde, pueden ver Al parecer vamos a ver Vale, al parecer vamos a ir como a una casita, amigos Vamos a hacer una mansión Vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver qué pedo, dale Este, cualquier cosa que me puedan decir aquí en los comentarios yo no respondo, ¿vale? Así que... Vamos a ver qué pedo No, ya no me voy a trasladar, no sé qué pedo Aquí ¿Pero qué bajar? ¿Dónde vamos? ¡Joder! 17 de septiembre de 2013 Ah, sé que no me conoce, pero debo hacer esto rápido Podrían estar vigilándome Travejó durante dos semanas en las instalaciones de sistemas que... Mira, se me hace que entonces aquí hay muchas mierdas Por eso se fue el güey Vamos a ver qué pedo, amigos Vamos a ver qué pedo, amigos Tengo que quedar aquí Aquí Ah, ya Tengo que dar Unas pilitas Una camarita, la típica camarita para ver qué pedo No sé por qué una cámara, pero vamos a darle pues Tengo que ver este pedo Ay, mierda, ¿qué es esto? Vamos a salir del carrito Ay, mierda No hay nadie, güey A ver, vamos a ver qué pedo No puedo correr, ¿verdad? Para abrir rápido las puertas, puertas de X Para abrir el espacio Vamos a hablar rápido, ahorita no importa Bueno, se la dio la cámara, puertas de R Vale, pues Bueno, vamos a entrar A ver si no pasa nada extra Tengo demasiado miedo para hacer esto Para correr, mantengo pulsado Dale, dale, dale Hola, putos Mil más vergas Ah, mantengo X ¿Veo? ¿Puedo abrir, joder? ¿Puedo matar tampoco? Yo creo que tengo que ir a otro lado Voy a correr Creo que igual iba a tener que entrar por la puerta atrás Por aquí Ay, mierda, aquí está todo cerrado Pero es que tengo demasiado miedo Es que ya vimos que por aquí A ver si puedo romper la puta puerta No creo Vamos, puta mierda ¡Ábrete! ¿Con la camarita? Ay, joder Ay, 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 ay Se debe parar A ver, a ver, a ver Tengo que llegar porque tengo Por un lugarcito ¿Qué coño? Vamos, la metemos a cabal Cámara Una videocámara activa Puedo acercarte La cámara con A ver Ah, tiene razón Tiene razón Yo creo que me voy a tener que subir A la galería Voy a destruir un lugar Ay, es que me caga Esta puta sensación De que Quiero estornudar Pero no Voy a saltar Como putito Voy a saltar Vamos a darle Vamos a darle Claro, si me voy a dar En toda la madre Parece que voy a visitar a mi mamá ¡Ay, mierda! Mierda, mierda Mierda, mierda La giratina de la galería Vamos a usar el R ¿Qué? ¡Que no, ya lo vi! Ya no vi que decía No, mami Este vas a la ver Espérate, espérate, espérate La tierra La madre La verdad es tu mismo Vamos a abrir A ver, ¿qué pedo? Creo que aquí hay los Aquí hay los Aquí hay los Hijo de puta Pero usted no utiliza el audífonos también Porque tiene tanto este sintiendo de la mierda aquí, cabrón No pegamos, por ejemplo, aquí no hay nada Ah, mira, encontró las putas pilitas Si me caben las putas pilas, debo de poner el perro y... ¿Qué? Vamos a ver el tamato puerto ¿Veis? ¿Tiene una pendejada? ¡Mierda! ¿Estás documentos? ¿Qué es aquí? Vasos de sangre, güey ¡Ah! ¿Qué baño, güey? A ver, voy a entrar a ver si puedo entrar No puedo entrar, me la pelaste, por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya me voy a chingar una pendejada Para alcanzar el conducto de ventilación, salta a... ¡Salta, puto! ¿Vamos? ¿Izquierda o derecha? ¿Y pedo derecha? ¡Espérate, que no veo! Ve que la camarita ¡Mierda! ¿Qué pedo fue eso? ¡Mierda o derecha! ¡Oh, no! Aquí hay un huesito a besita, güey. ¡Ah, pues aquí también hay otro huesito a besita, güey! No, aquí ya voy a botar un perecero a esta mierda, ¿verdad? Sí. Ahí vamos. ¿Usted siempre tiene que poner música de este cuando va a pasar algo de... ¡Ah, la verdad! ¡Ah! 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 They killed us! They got out. They're buried. You can't fight them. You have to hide! You can't unlock the vain doors. But security in control. ¡No! ¡Drol, me está quedando sin materia, mierda! ¿Cómo la activa? ¿Cómo la activa? ¡Ay, ya! Seguro que se llegue del infierno. ¡No mamen, aquí hay cabecitas! Me parecería un putuito lo mataron a este güey, así que vamos. Mames, están temblando las piernas. O sea, mantén X parado. ¡Ay, hijo de puta! Espérate, espérate, espérate. No sé qué se puede hacer. Está cagándote. ¡No, mames! Espérate, espérate, espérate. Por aquí. ¡No, mames! ¡Aquí no hay mames! ¡Ya no hay luz! ¡Qué miedo! Un güey se ahogó en el inodoro. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo veía el abate? Ah, ya la veía, ya la veía, ya la veía. Creo que aquí hay luz. Gracias. Little fake! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién eres tú? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Merciful God, you have sent me the apostle. Guard your life, son. You have a calling. No, I have a mission. You have to go to your mother, bitch. Let me in peace. Excuse me. No, 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 no. No ustedes, pero a mí me entran. No, no, no. ¡Ay, huevo! Encontré una batería, güey. Las personas que me están viendo, comenten qué tal les está pareciendo el gameplay. Espero que les guste y compartan con mis amigos. ¿Y a los? ¿Comentos o no, pego? No, no. ¿Qué pedo, no? Mira que hay un putito Hola Vamos a ver aquí que hay Mira aquí encontré algo Para echar un vistazo a mantel L Ah ya, aquí me muevo así Vamos a ver Vamos a abrir No sé por qué pero este pendejo me tiene mala espina No lo ha hecho Ah es un puto pelón Ay güey Hola muchachos ¿Puedo aquí? ¿Puedo aquí? ¿Puedo? Vamos Amigo Amigo Amigo, mírame ¡Ey! ¡Ey! ¡Este güey! ¡Está bien feo este güey! ¡Está bien feo este güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya verga! ¡Le dije no mames! ¡Le recargo una pilita! ¡No la necesitaba! ¡Qué pedero! ¡Bueno, chavos! ¿Viste? ¡Esto es el mundo abrir el núcleo! Se la de juntas, se la de juntas Ahí está No, ahora cujo la llave electrónica Del controlador Ah, es para venir aquí, dale, 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 es que me quedo, ay me cagaba, ¡Ah, esto pasa el por ahí! Bueno, vida, ahora haads el bar a partir. ¡Puede! 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 ¡No te vas a dar! ¡Escojido! ¡Vamos! ¡Me muero! ¡Muchas gracias por la llavecita! Están temblando las miernas Dita cabrón ¡Oh mamis! Ya que A ver, vamos para allá A ver, vamos para allá Ah, huevo, ya puedo ir hacia atrás Ay, no la sabe Aquí Voy al baño, pero no hay nada ¡Granja! ¡Granja! Ah, aparece la llavecita, coño Bueno, vamos a ver aquí qué pedo Aparecerá que están todas las camaritas Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Mierda, mierda, yo un pendejo ahí No mames ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡No me estoy! ¡Arranca, cabrón! ¡Déjame pasar, hijo de la verga! No mames, cabrón No mames, cabrón No mames, cabrón No, pues la cagué Vamos a intentarlo de nuevo Vamos a intentar desviar a este puto gordo Escóllete de la taquilla ¿Cómo me escondo? Ay, me escondo aquí ¿Cómo me escondo? ¿Cuál taquilla? Ay, ya, ya, ya No mames, cabrón El puto gordo Vamos a verlo Ay, cabrón Ya vete Déjame vivir Por si no bebe el hijo de la verga Por la cámara, hijo de la verga No sé por qué, pero estoy haciendo mal en ir para allá Bueno, la siguiente misión es Es ir a regenerar la puta La puta energía que según este pendejo la cago También están unas putas pelitas No voy a valer pinche coño de burro Un saludo a las personas que me están viendo Comenten amigos que les está pareciendo este pedo Pero no sé Neta si quieren sentir lo que estoy sintiendo yo Por favor pongas audiencia Neta aquí se metió el puto gordo Que estoy haciendo mal en... Ah, huevo, qué bueno que no se puede abrir Vamos a correr Sí Esperate, esperate El sútano es para abajo No, ah, huevo, huevo Vamos a entrar ¿Quién es el puto gordo? Se me voló al parecer Para saltar por encima de algo Pursa A ¡Vamos! ¡Qué pedo! ¡Alta, puto! ¿Quién no se ve? Sí, se ve, no mames, ya no se ve ¡Me caga que no mames! Aquí no me acuerdo No mames, me estoy quedando sin pilas, cabrón ¿Cómo verga voy a ver? Ya valió verga todo esto Activa las dos bombas de gas ¿Qué pedo? Ah, ya, pero no tengo que activar Dos luchas lejaditas Para poder activar el puro generador de luz Vale Amá, dale Pero si no puedo abrir por aquí, coño ¿Cómo quieres que...? Ah, aquí hay otra puerta Es que ya no tengo putas pilas ¡A huevo! Ay, Dios mío, gracias La recargo Vamos a darle, puto Gracias, adiós Ahorita esto debe estar de mi lado, amigos Porque no miren que hay Bueno, ya tenemos el primer generador Ahora vamos a tener que conseguir el otro Para poder ¿Qué dice? ¡Ve, espérate! Pendejo El gordo El gordo, es el gordo, es el gordo, güey Sí, a huevo, es el puto gordo, güey Apago la cámara, güey Sí, ¿verdad? Sí, está el puto gordo Está el puto gordo Viene, viene, viene el puto gordo Ay, mierda Ay, mierda No, 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 no ¡Me ocurre rápido! Bueno, ya se abrió la puerta Que no podía más abrir al principio Así que voy a entrar aquí A ver, mi dedo Voy a tratar de ahorrar las putas baterías Pero es que no, mami No se puede, güey Y... Por si viene el puto gordo, claro No, mami, no puedo seguir investigando Ah, mira lo que acabo de encontrar aquí, amigos ¡PILA! 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 ¡De miedo! ¡Corre, güey! ¡Domä, me sale de puta fuerte, güey! ¡DomÉ! ¡Domé! ¡Oh, me va a sacar al hijo de la pendeja! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? 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 ¡Ay, hijo de la verga! ¡Me apilaste, perro! ¡Ahí viene el pendejo! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! No sabes dónde estoy, pongo. No, no, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ay, gracias, chico! ¡No mames, me la jugué de a pinche alfa macho pecho peludo, güey! ¡Ahí está el puta mierda! ¡Ahí está! ¡Casi me di con el agüita! ¡Esta puta mierda, ya me rió! ¡Pues no te voy a poner la cama! ¡Ah, bueno, el chico ya me está pastilleando! ¡No voy a salir a jugar, pequeño! ¡No voy a salir a jugar, pequeño! ¡No voy a salir! ¡No voy a ir ese! ¡Vale! ¡Apila! ¡Ya! ¡Pero tú, yo, tus pasitos! ¡Ahí está el hijo de la verga! Ya muévete, gordo Ya muévete Oye, déjame jugarlo, quiero pelear Ya vete para allá ¡Guau, huevo! Bye, bye Voy a ver esta mierda rápido Para regenerar la luz ¡Qué pedo y activen las dos bombas! Ay, no me jodas que falta una Yo creo que esta va a estar en la puerta Este que acaba de abrir a la cámara Véncala ¡Guau, huevo! Ya la encontré No logramos, amigos ¡Una mesa! ¡Viene el punto! ¿Quién es eso? ¡Es que coño, mierda! ¡Se mataron las toneladas! ¡Mierda, mierda! ¡Una mesa! No voy hasta la puta cámara Se está en HD para que lo vea todo Ya vete Ya vete, ya vete, por favor Se les hagan un buen pedo, ya vete Ya vete Es que no mames Yo hago ruido con la puta agüita Voy a ir despacito Es que la mierda de la madre de la madre De la madre allí No me escuchar Pinche caño ¿Saben qué? Voy a archivar Voy a ir para acá Voy a cerrar la puta Voy a descansar tantito Si no ya valió A ver que ese puto gordo se va a quedar ahí buscándome a huevo. ¡Hue de puta! ¿Quieres tener mi camino, hijo de la mierda? ¡Cierra la cámara! ¡No! ¡Vamos a caer! ¡Viva! ¡No! 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 ¡Ja! Yo vivo ya, gracias a Dios, gracias a Dios. ¡No! No, no, no. Bueno... Llevarlo. Suena tuya, seguro. ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Miro! ¡No, hombre! ¡Vamos! ¡No puedes, no puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Miros atrás! ¡Miro! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós!